Si hay muchos pozos, no me... Haciendo cosas diferentes, bien, diferentes, es como que estoy un poco desnudo, en épocas de frío, la barba realmente te protege bastante, un poco cuidado con la gente que va pasando, la idea un poco es mejorar el tema de las presentaciones, la verdad que medio acartonado, y comenzar desde la misma bicicleta, cuando vas saliendo y vas haciendo las presentaciones, hacia dónde vas, cómo vas, con quién vas, es mucho mejor, bueno acá me estoy encontrando con unos pozitos, está bien que pase por el tema que quiero ver si esto no se me sale, digo que tengo mucho julepe con el tema de que se me caiga el celular, ya el 2021 se llevó un celular, no quiero que sean dos, y además que el tema del bolsillo es bastante, bastante doloroso en estos tiempos. bastante gente por acá, la verdad que un día lindo, tarde fresca, si estás detenido te congelás, así si andás está bueno. ahora estoy haciendo mi presentación, recorriendo Parque Leluar, una tarde fresca, una mañana fresca, ahora que sale el sol, si estás haciendo algo, la verdad que la vas a pasar muchísimo mejor, este, y aprovecho la oportunidad un poquito como para hacer estas pruebas de video, y estoy cerca de casa, no estoy más de un kilómetro de diferencia, kilómetro y medio, más o menos, este, así que no hay problema que si llego tarde en este momento y no me van a retar, y no quiero que me reten, desde ya, si no, no puedo rodar nunca, siempre, este, está bien en casa. A veces me gusta ver a la gente que usa casco, usa guantes y calzas, como que van a hacer una ruta impresionante y están dando vueltas por este lado, y otros, bueno, bien, moderados con su casco, este, pero, me parece que, exageren un poquito. Permiso, permiso, guarda, guarda, acá, guarda, 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 guarda.